Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los tics nerviosos. Los tics nerviosos suelen aparecer asociados a situaciones donde uno está muy estresado, tiene mucha tensión emocional. Es ahí donde aparecen los tics nerviosos. La mayoría de las personas, pues han tenido algún tic nervioso a lo largo de su vida. Sucede, ¿no? Que de pronto andamos muy nerviosos y aparecen los tics. Es común que estén presentes desde la infancia, desde que somos pequeños. Ya aparecen los tics nerviosos. Claro, van desapareciendo con el paso de los años. De pronto ya no se presentaron más los tics nerviosos. Eso está bien. O sea, es normal que aparezcan, pero también se espera que desaparezcan para que no se cronifiquen. Sí, es lo que sucede cuando se llega a la edad adulta y el tic ahí sigue presente, ¿no? Se cronifica. Bueno, cuando se cronifica uno se siente incómodo. Tiene conflictos en la autoestima. Porque quien los padece, generalmente los padece junto con un estado de ansiedad. Ahí está exactamente una de las explicaciones de por qué tenemos tics nerviosos. Hay ansiedad. Ese estado en el cual uno, pues, siente desesperación, ¿no? Molestia nerviosa. O sea, un nerviosismo, una agitación, una intranquilidad. Entonces, ¿qué son los tics nerviosos? Pues los tics nerviosos son movimientos corporales. A veces manifestaciones vocales involuntarias. Que se originan a raíz de una contracción muscular nerviosa, de un espasmo. De un espasmo nervioso. Hay una contracción, claro, involuntaria. Ese tipo de contracción que de pronto aparece, de pronto se origina. Pues es la que va a desencadenar un movimiento o una conducta que así se clasifica involuntaria. Entonces, es posible que la persona intente reprimir el movimiento porque algo le avisa, ¿no? Percibe cuando se va a presentar el tics nervioso, la agitación. Entonces trata de reprimir el movimiento muscular. O la manifestación vocal. Claro, requiere de un gran esfuerzo de su parte, pero no lo logra, no lo consigue. ¿Sí? Cuando se está bajo mucho exprés, mucho nerviosismo, ¿no? Mucha prisa, rapidez. O sea, lo que llamamos estrés, pues los tics se van acentuando. Se van acentuando con mayor frecuencia, con mayor intensidad. Claro, habitual, así nos dicen, ¿no? Que los tics nerviosos aparecen durante la infancia. Pero se van extinguiendo al cabo de poco tiempo, ¿no? Quizás abarque meses, pero finalmente desaparece. En algunos niños esto último no ocurre, o sea, no desapareció. El tics nervioso ahí está. Entonces va a transformarse en un trastorno crónico. Existe un alto porcentaje, ¿no? Más de hombres que de mujeres que padecen tics. Tics nerviosos. O sea, no son inocuos, ¿eh? No son inocuos, sino que las personas que los padecen están experimentando ansiedad, están experimentando angustia. ¿A qué se debe? Bueno, a que se sienten observados. En algunos casos sienten que son objeto de burla, de risas, por parte de otras personas. Así como también el hecho de sentir un movimiento repentino, un movimiento brusco, pues físicamente resulta desagradable, inaceptable. Causas, bueno, se ha estudiado mucho, ¿no? La evidencia, pues aún no es contundente. Claro, hay síndromes, como el síndrome de Tourette. Bueno, pues se responde a factores genéticos. Bueno, las teorías más recientes apuntan a la química cerebral como la principal responsable de su aparición. Bueno, vamos a ver. Entonces, estamos viendo cuáles son los factores, las causas de que haya tics nerviosos en las personas o que estén presentándose ya en nosotros para buscar resolver de manera definitiva. Hay factores ambientales, claro. Puede ser, ¿no?, la contaminación. También puede ser que la persona, pues, tenga amenazamiento merced a lo que está consumiendo, utilizando en la alimentación cuando es incorrecta, cuando lleva muchos componentes químicos que son para estabilizar, para darle densidad, para darle color, para darle vida de anaquel al producto. Esto, pues, no nos cae bien, no se amenena, no se intoxica porque es mucha la cantidad. O bien, nuestra alimentación está tendiendo a utilizar las comidas rápidas, ¿no?, que son las que tienen más conservadores. Entonces, pues, finalmente nos daña, ¿no?, la presencia de esos químicos en el cuerpo pues genera una intoxicación que hay que atender, ¿no? Esto es un aviso también de intoxicación, de envenenamiento, aunque no sea mortal, a la larga, ¿no?, nos está provocando un daño en nuestro sistema nervioso, lo está alterando. Factores psicológicos, claro. Estos factores están relacionados a la anticipación. O sea, cuando la persona siente que la manifestación de su tic se aproxima, se produce una ansiedad anticipatoria que origina el tic, o sea, lo acelera. En definitiva, lo que ocurre es que tiene lugar un círculo vicioso en el que la anticipación del tic genera más tics. Bueno, podemos ver también que hay causas físicas muy claras, ¿no? Alguna lesión cerebral, una persona se cae, ¿no? Un traumatismo, un golpe. Es una lesión cerebral, ¿no? Algún accidente cerebrovascular. Eso ocurre cuando la persona tiene una embolia, ¿no? O sea, definitivamente, su sistema cardio circulatorio tuvo un accidente, ¿no?, que puede ser un taponamiento, ruptura o isquemia, falta de oxigenación suficiente, pues quedó como secuela el tic nervioso. Infecciones cerebrales también. Infecciones cerebrales, pues es cuando ingresa un germen, ¿no? Es entendible que en algunos tipos de intoxicación pues sí, nos afecta, ¿no? Pero cuando decimos infección en el cerebro se nos hace difícil, ¿no? Que pueda llegar a ocurrir, pero si hay alguna lesión, alguna herida, alguna cirugía, pues se comprende, ¿no? Pero a veces cuando tenemos una infección viral llega a penetrar al cerebro. ¿Cómo lo notamos? Pues porque perdemos alguna sensación, ¿no? el gusto que pierde, el sentido del olfato también se pierde, aunque sea temporal, a veces no tan temporal porque dura bastante, a veces no se recupera. Quiere decir que la infección sí ingresó definitivamente al cerebro, porque ahí están esos centros reguladores del gusto y del olfato. Y luego aparecen los tics nerviosos, pues, ¿no? Se entiende que estamos temblorosos, ¿no? De pronto tenemos los espasmos, esos movimientos involuntarios que antes no teníamos, puede decirse entonces que fue a raíz, a consecuencia de tener una infección y que desde luego afectó o penetró o hizo estragos en el cerebro. Bien, pues, todo esto hay que determinarlo, ¿no?, para llegar a una conclusión y por lo tanto hacer estrategia para atender los tics que cuesta trabajo desde luego cuando ya se clonifican resolverlos. Claro, la genética es un factor de riesgo, claro, también se nos dice que no es determinante. El síndrome de Tourette y la Corea de Huntington son trastornos cuyo factor genético es determinante para su aparición. Veamos el síndrome de Tourette. Se trata de un desorden neurológico complejo. Bueno, se manifiesta a través de tics nerviosos motores y vocales. Aquí lo que tenemos que hacer desde luego es tomar en consideración esa circunstancia, ¿no? Tenemos que buscar en nuestra formulación algo que proteja las neuronas, ¿no? Que permita o active la regeneración de las mismas. Entonces, tenemos que en nuestra formulación agregar más que nada neuroprotectores, ¿no? Claro, antiespasmódicas porque pues estas plantas antiespasmódicas nos van a permitir que no haya espasmos, que es lo que llamamos un tic, ¿verdad? Un espasmo involuntario. La Corea de Huntington es una enfermedad neuronal degenerativa que entre muchos otros síntomas físicos y cognitivos se va a caracterizar también por la presencia de tics. Bueno, estamos viendo que las neuronas habrá que protegerlas definitivamente. Hay que ver los tics, los tipos que hay, ¿no? Decimos que hay motores y vocales. Entonces, pueden ser simples y complejos a su vez. Los tics motores son movimientos rápidos del cuerpo, digamos que duran menos de un segundo como por ejemplo parpadeos, ¿no? Encogimiento de hombros, estiramiento de brazos y piernas, ¿sí? Un parpadeo constante, ¿no? O inesperado o sin razón. Bueno, ese es un tic motor simple. Encogimiento de hombros no nos damos cuenta pero de pronto jalamos los hombros hacia arriba o se nos estira una mano, una pierna, como si tiráramos una patada un golpe, bueno, pues es eso, un tic. Son simples, ¿no? Les digo que hay también complejos, ¿no? Cuando se combinan dos o más tics motores simples y algunos pueden parecer intencionales, es debidamente precisa la intención que parece encerrar, como por ejemplo gestos obscenos, gestos sexuales, imitación de movimientos de otras personas, los tics vocales son sonidos que una persona hace con su voz, ¿cuál es el tipo de tics que esos casi no los consideramos? Pues gruñidos, ¿no? carraspeos, como que estamos olfateando, aclararse continuamente la garganta es por tics, a veces no lo sabemos, ¿no? Pero definitivamente cuando la persona no está haciéndolo intencional, pues es un tic motor complejo, a esa clasificación pertenece. Hemos escuchado muchas veces que hay personas que hacen gestos obscenos o gestos sexuales de manera involuntaria y lo dudamos. Sin embargo con esto pues ya quedamos convencidos de que en verdad pues es un tic. Entonces es involuntario, no lo está haciendo intencional la persona y por lo tanto no habrá que tomarlo como una agresión. Más bien por la persona habrá que comprenderla que pues no siendo su intención pues lo está realizando en movimiento complejo, ¿no? Es un tic. también hay tics vocales complejos, ya vimos los que son simples, ¿no? Que gruñidos, que carraspeos, como si estuviéramos olfateando y aclararse en la garganta. Entonces también hay tics vocales complejos, por ejemplo repetición de las palabras y sonidos de uno mismo, repetición de la última palabra o frase que se haya oído. si hemos escuchado a las personas y parece que decimos nos están arremedando, ¿no? Porque repiten la última palabra o frase que se haya oído. También insultos y palabras socialmente inaceptables. También son tics vocales complejos, no es voluntario. Eso nos asombra, ¿no? Porque a veces pensamos que es algo muy pensado, con mucho rencor, con mucho odio, ¿no? Resulta que son tics vocales complejos. Bueno, pues habrá que atenderlo, no habrá que resolverlo. aquí lo que tenemos que hacer es exactamente utilizar acciones terapéuticas antiespasmódicas, ¿no? Para que no se genere ese tipo de situaciones, ese tipo de tics nervios. Vamos a proteger nuestras neuronas, vamos a relajarnos, porque pues también hay una dosis de estrela que está presente cuando esto ocurre. utilizar plantas ansiolíticas para evitar pues que haya ansiedad. Plantas antídotas igual se necesitan, igual hay que mejorar la circulación, la oxigenación. Todo esto es lo que tenemos que elaborar en nuestra fórmula agregar, desde luego para que en la elaboración de la misma podemos elegir las plantas correctas y adecuadas para que funcione la formulación de manera muy correcta. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, pues estamos trabajando entonces este tipo de padecimiento en donde hay pues tics, ya vimos que pueden ser motores o vocales. Hay que ver las causas, ¿no? De esta manera vamos resolviendo. Lo más común es que sea el síndrome de Tourette. Habrá que atenderlo, ¿no? Generalmente dicen que los tics comienzan en edades muy tempranas, en etapas de vida muy tempranas, cinco o seis años. Van empeorando hasta los doce, pero pues con frecuencia mejoran durante la adultez. Un tics entonces es un movimiento o sonido repentino, rápido, repetitivo, que no tiene ningún propósito o objetivo. Entonces esto involucra un parpadeo excesivo. gestos faciales también. Movimientos rápidos de los brazos, de las piernas o de otra zona, ¿no? Habrá que también sonidos, ya mencionamos, gruñidos, carraspeo, incluso contracciones abdominales o diafragmáticas. también cuando estamos dormidos, ¿no? O sea que pueden los tics continuar durante todas las etapas del sueño. Pueden empeorar, ¿no? Cuando hay una alteración nerviosa, una fatiga o cuando hay calor, cuando hay estrés. Entonces hay que resolver este tipo de situaciones utilizando las plantas. Pero estamos aquí charlando, estamos platicando para utilizar recursos naturales. Ya estamos mencionando que en ocasiones los tics forman parte del llamado síndrome de Tourette. Es un trastorno neurológico. Entonces se va caracterizado precisamente por la presencia de tics motores y vocales. Claro, los niños se ven asociados a trastornos de conducta. Vamos a utilizar algunas plantas que son excelentes. Por ejemplo, podemos utilizar maracuyá. Maracuyá gigante es muy específico, ¿no? Es un maracuyá que existe en la Amazonía. Su fruto es grande, se le llama gigante para hacer una diferenciación al maracuyá que es común, que es normal. Hemos visto su fruto, quizás por esto podamos distinguirlo porque en base a esto es que se le denomina maracuyá gigante porque el regular normal pues tiene un fruto digamos del tamaño en promedio de una naranja mediana, ¿no? O quizás chica, según la variedad. En este caso, no, es grandísimo, ¿no? El fruto en comparación con esto. No se puede pesar hasta tres kilos, ¿no? Es grande, más grande que una toronja. Es alargado, pero tiene estas propiedades que vamos a mencionar, en este caso, para atender este padecimiento porque, pues, reúne la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a requerir, relaja bastante bien. la persona, pues, ya vimos que el componente principal de estos tigres nerviosos cuando se presentan, pues, son que hay ansiedad, que hay nerviosismo. Es un espasmo, entonces, utilizamos plantas antiespasmódicas como esta que es excelente, en maracuyá gigante. Permite descansar bastante bien. Tiene ese tipo de propiedad en el cual uno recupera un sueño reparador, tranquilo, equilibrado. Ayuda mucho el dormir bien o en relajarse. Entonces, es antiespasmódico y además, por si hay alguna infección en alguna parte de nuestro cuerpo o nuestro cerebro, pues, es antiséptico, por lo tanto, podemos confiar en que esta planta nos va a ayudar a combatir cualquier infección. También la secuela la combate bien, hemos notado que algunas personas pues ya después de una infección digamos vírica por virus, pues se quedan con la mano temblorosa, ¿no? Constantemente vemos que estas personas pues al tomar un objeto se distingue, ¿no? Que sean jóvenes, a veces pensamos que es por la edad, pero no, en etapas tempranas también se presenta este temblor de mano cosas sencillas como tomar un vaso tomar algo aunque sea una fruta pues está con ese temblor en su mano puede ser ocasionar pero habrá que tener cuidado habrá que entender que muchas de las veces es una secuela de una agitación nerviosa de una infección o de una situación muy estresante que hay que resolver tenemos que calmar los nervios buscar que tenga buen tono para que se equilibre y para que de esta manera no estemos con ese temblor con esos tics nerviosos, ¿no? que ahí ya vimos que afecta pues la cara, nuestro rostro, nuestra expresión también pues a veces como que soltamos golpes o encogimientos como que recogemos con brusquedad una pierna, una mano bueno, cosas que están sucediendo que no habíamos detectado no importa si ya existían antes y no han desaparecido podemos utilizar una buena formulación y salir adelante entonces se utiliza esta planta para aplacar los estados de irritación nerviosa de histeria de tics nerviosos decimos que alivia las palpitaciones nerviosas las taquicardias que no son severas esas taquicardias que son persistentes claro son provocadas a sí mismo por estados nerviosos incluso se utiliza con gran éxito para tratar convulsiones nerviosas eso es importante ¿no? hay algunas personas que pues sufren de esto ¿no? de convulsiones y cuando son nerviosas las personas pues es cuando se presentan mayormente entonces hay que utilizar esta planta incluso para calmar la migraña se origina claro la migraña en situaciones de estrés de nervios ¿no? incluso la persona llega a padecer de vértigos ocasionales esos vértigos que pues decimos nos gira todo ¿no? sentimos que caemos incluso aunque estemos acostados nos vamos de espaldas cuando estamos recostándonos y resulta que gira la cama violentamente así percibimos no es que esté girando hasta nos agarramos fuerte del colchón como si fuéramos en un juego mecánico ¿no? de los que exhiben en la feria que dan de vueltas bueno vamos a utilizar esta planta y resolvemos pronto vamos a escuchar que nos platiquen más acerca de las propiedades que tiene esta planta esta vez con nosotros Vero Félix bueno pues adelante te escuchamos platícanos más adelante hola Rodrigo gracias por la invitación bueno pues esta planta maracuya gigante que pues tradicionalmente se ha utilizado para atender el sistema nervioso vemos que bueno la mayoría de los tranquilizantes especialmente los que son de naturaleza química pues que hace pues tiene un efecto inmediato eso sí pero pues produce efectos no deseables como la habituación o que en la cual se requiere pues más dosis o cada vez tiene que utilizar dosis mayores para que pues bueno este tratamiento les pueda servir o pueda afectar también en cuanto su organismo les causa también somnolencia por lo que deben de usarse con prudencia en las personas que llegan a utilizar pues esos medicamentos entonces deben de tener pues mucho cuidado ya que si requieren estar pues bien despiertos ya que bueno pues muchas personas tienen que estar trabajando o tienen que estar conduciendo algún este algún coche bueno pues esto sí les puede afectar bastante les digo especialmente especialmente con estos medicamentos verdad que son de naturaleza química pero bueno aquí la con esta planta que es el maracuyá gigante pues no va a ocasionar este tipo de síntomas sino que poco a poco va a ir ayudando si con este efecto que va a relajar el sistema nervioso pero sin que usted tenga que estar somnoliento que tenga que estar durmiendo todo el día o que se sienta como si estuviera pues drogado que así luego lo refieren los pacientes que llegan a tomar pues medicamentos para atender el sistema nervioso entonces aquí la comparación verdad que podemos hacer con esta planta pues no va a ocasionar ese tipo de síntomas no tiene que estar tomando pues dosis mayores cada vez más para que le pueda servir o que tengan que estar durmiendo todo el día entonces esto va a ayudar a atender todos estos efectos del sistema nervioso cuando usted está pues depresivo al mismo tiempo que tenga pues estrés por ejemplo también en unas en lo que puede utilizarlo es en las personas que hayan tenido alguna pérdida algún duelo que curse también con depresión pues lo puede utilizar y bueno esto le va a ayudar bastante para atender todos esos síntomas al igual como la depresión estacional en el cual pues hay muchas personas que les afecta sobre todo cuando están en esta estación de otoño-invierno que hace que muchas personas pues tengan que estar pues tristes estar este sin quererse levantar estar depresivos igual como les repito a las personas que hayan tenido alguna pérdida por ejemplo una pérdida de un empleo el fallecimiento de alguna persona muy querida muy cercana todos estos problemas del sistema nervioso bueno pues lo pueden utilizar que es el maracuyá gigante para atender todos los síntomas para que no se sientan pues decaídos o también en algunos padecimientos en el cual que llegan a tener este síntoma como la depresión o el sistema nervioso que está muy abatido pues esto ocurre bastante en las personas en este caso en las mujeres que llegan a tener esta etapa verdad en la etapa de la menopausia también cuando se tiene el síndrome premenstrual en pacientes sobre todo que llegan a tener problemas ya con su tiroides que llegasen a tener hipotiroidismo comúnmente que bueno pues el sistema nervioso pues empieza a afectarles no quieren hacer nada no se quieren levantar quieren estar durmiendo todo el día se sienten siempre pues tristes pues no de verdad no quieren hacer nada entonces esto lo pueden utilizar para que atiendan verdad este sistema nervioso y sobre todo para sobrellevar el estrés pues bien les digo el estrés pues a lo mejor hay veces que no podemos pues quitarlo ya de nuestra vida diaria pero si podemos ayudar a que este estrés no nos afecte en nuestro organismo recuerde que cuando hay estrés pues siempre va a haber un aumento del cortisol que bueno pues esta esta sustancia pues afecta bastante en nuestro organismo por esa razón pues llegamos a tener a veces hasta dolor de estómago les llega a dar pues también diarreas en ocasiones estreñimiento y bueno pues puede haber una serie de afectaciones en el organismo entonces cuando usted tiene estrés cuando no puede dormir que tenga también ansiedad bueno pues puede utilizar esta planta tómelo después de los alimentos tres veces al día y esto les va a ayudar para atender pues todos esos síntomas y padecimientos que vienen cursando con el estrés y el sistema nervioso pues que esté muy alterado que bueno pues esta planta el maracuyá gigante les ayuda bastante y también para en el caso de los niños los niños cuando llegan a tener esta enuresis nocturna o que es incontinencia nocturna que bueno pues ya en las noches pues no llegan a controlar el esfínter bueno pues pueden darle también esta planta el maracuyá gigante para atender ese tipo de síntomas hay que estarlos atendiendo no hay que castigarlos porque es lo que hacen luego los padres verdad porque mojan la cama entonces es muy es muy importante verdad que deban de tratarlos a tiempo para que bueno pues no pueda haber otras afectaciones y que bueno pues el niño pues se pueda avergonzar o que puedan estarlos castigando también por este tipo de síntomas que llegan a tener entonces esto ocurre regularmente los niños de cuatro o cinco años que bueno pues les gana la orina pues ya en las noches entonces pueden utilizar también para ese tipo de problemas el maracuyá gigante para que así al mismo tiempo pues puedan atender pues todo este tipo de síntomas Rodrigo bien vamos a cortar regresamos bien continuamos estamos viendo esto de los tics nerviosos realmente pues si son alteraciones que hay que atender con prontitud sobre todo pues cuando recién inician las plantas que se utilizan no crean hábito es lo bueno además no crean ningún tipo de dependencia y además pues son muy relajantes muy tranquilas equilibran muy bien a la persona que es lo que necesita pues generalmente acusa un estado nervioso de agitación de ansiedad de temor de miedo no a veces resulta después de un susto de una sorpresa que la persona pues quedase alterada con el tic nervioso con la zozobra no es ahí donde tenemos que utilizar las plantas porque bueno pues un susto una sorpresa pues es una enfermedad o padecimiento llamado cultural porque no aparece en la nomenclatura médica que tenemos que hacer pues acudir a la medicina tradicional donde este recurso es bien conocido y es bien resuelto entonces utilizamos plantas que son antiasombro así le llamamos esta acción terapéutica antiasombro y de esta manera resolvemos algo que pues definitivamente solo en herbolaria se puede atender de manera correcta y adecuada si usted requiere alguna fórmula si usted no la solicita con gusto la elaboramos no sea más sencillo que usted también nos proporciona un correo electrónico a donde enviarla una vez elaborada la fórmula para que usted la reciba pronto si requerimos de un correo electrónico a donde enviar la fórmula nuestra fórmula la que elaboramos nosotros en el transcurso del programa de acuerdo a cada tema la colocamos directamente en nuestra página para que esté disponible en nuestra página y usted bueno lo encuentre fácilmente nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx recuerde que también usted puede reenviar la fórmula a una persona que no tenga sin problema usted le reenvía una fórmula para que ya cuente con una o bien puede adquirir su fórmula para que en la tienda en línea pues se la manden directamente hasta las puertas de su domicilio o de la fórmula que usted adquiera para alguna persona también se la envía sin costo adicional no cuesta el envío no cuesta el flete hay que aprovechar esa ventaja ¿no? bueno también puede comunicarse con nosotros a través de las páginas sociales puede comunicarse a través de Twitter puede comunicarse a través de Facebook bueno para comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse por Facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria esto es para que usted llame vía telefónica si no puede salir de casa y vía telefónica le atienden le elaboran su fórmula y si usted también le puede mandar los productos directamente a su domicilio el teléfono que hay que marcar es el siguiente anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado centro de asesoría volar y en Ecatepec su nueva ubicación es avenida vía morelos número 46 en San Cristóbal de Ecatepec frente a laboratorios salud digna y Mexibus si la estación del Mexibus estación San Cristóbal entonces se encuentra el establecimiento autorizado frente al laboratorio salud digna y estación del Mexibus estación San Cristóbal el teléfono vamos anotando 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde le menciono tras el teléfono 55 57 70 68 40 en Texcoco tienda autorizada también Texcoco Estado de México en Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Ganty Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México ahí frente a Coppel le doy un número telefónico para que llame 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 Texcoco la Ciudad de México la Ciudad de México en el centro histórico de la Ciudad de México en la calle 5 de febrero número 48 5 de febrero número 48 casi esquina Cormesones y a una cuadra de la farmacia París anotamos anotamos el número telefónico 55 51 62 51 21 55 51 65 51 21 en la Ciudad de México también en Circunvalación en la Merced anotamos la dirección avenida Anillos de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anayi Zavala y a una cuadra del mercado de los dulces teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipurco también en la Ciudad de México Huipurco Ciudad de México Calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Vips y a cuadra y media de la estación del tren ligero estación Huipurco la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 bien vamos a elaborar ya nuestra fórmula la fórmula pues ya vimos que es para tics nerviosos ¿no? que se definen como movimientos ¿no? tics motores te le llaman o sonidos lo que llamamos tics vocales son breves son rápidos son repetitivos son estereotipados ¿no? no rítmicos como carentes de objetivo afectan sobre todo a la cara al cuello a los hombros hay un parpadeo excesivo gestos faciales movimientos rápidos de brazos de piernas o de otras zonas sonidos pues gruñidos carraspeo contracciones abdominales o diafragmáticas los tics pueden continuar durante todas las etapas del sueño o sea los tenemos también estando dormidos y empeoran con excitación o sea cuando estamos alterados nerviosamente con la fatiga con el calor y con el estrés empeoran bueno pues entonces vamos a elaborar ya nuestra formulación vamos anotando que plantas vamos a ocupar maracuya gigante castaña al bravo aguehuete rosa de castilla cedrón verbena nuevamente maracuya gigante castaña al bravo aguehuete rosa de castilla cedrón verbena mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor que se tome después de cada alimento el tratamiento es largo porque pues a veces ya se tuvo toda una vida o aparece y se ha puesto difícil resolver pero no acaban de dar tratamiento porque estamos atendiendo también sistema nervioso estamos atendiendo las neuronas estamos regenerando estamos haciendo muchos trabajos al mismo tiempo los tics en cualquier momento desaparecen bien ahora suplementos utilizamos albajaque abrojo amarillo lecitina de soya y picolinato ginseng de brasil nuevamente albajaque abrojo amarillo lecitina de soya y picolinato ginseng de brasil de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento elixir utilizamos el que lleva colágeno elixir con colágeno la clave 1802 clave 1802 bien se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse yo tengo un vasito dosificador antes de acostarse si dos veces al día la primera levantarse vasito dosificador y luego antes de acostarse otra vez otro vasito dosificador diariamente bien ya está la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman via telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días soy la señora Guadalupe Luna soy la señora Guadalupe Luna si te escucho bien adelante lo que pasa es que mi esposo está enfermo tiene insuficiencia renal si y padece de la astritis tiene el adorme mucho muy inflamado parece un globo si a él igual tiene gastritis y tiene colitis le hacen dos veces a la semana hemodiálisis y el jueves que fue a su tratamiento a mitad del tratamiento se puso mal sintió mucho escalofrío y le faltaba el aire le tuvieron que inyectar antibióticos y le pusieron oxígeno si y por esa razón ahora en la clínica donde lo llevo a la hemodiálisis ya no le quieren dar servicio porque dicen que tal vez tiene una bacteria o ya tiene infectado el catéter bueno quizá hay infección en el catéter entonces no si por ese motivo yo por ese motivo yo hablo con usted para que por favor me ayude y me dé una fórmula para él con gusto si no te preocupes vamos a dar una formulación para atender ese tipo de infección bueno entonces necesitamos una buena artillería de plantas efectivas a ver vamos anotando utilizamos ten náhuatl vamos a utilizar temazahuas también acollo morado pata de león también calamondín noritén fue lo siguiente ten náhuatl temazahuas acollo morado pata de león calamondín noritén mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso pero si tiene restricción de líquidos hierve más el té para que quede menos cantidad en líquido y se lo des a tomar más hay que reducirlo si es que tiene restricción de líquidos bueno continuamos entonces aquí necesitamos urma es correcto anotamos urma utilizamos también cardo rojo utilizamos cápsulas de ajo aquí está la que buscaba bechú ahora si quedó como debe de ser bien potente entonces cápsulas es urma cardo rojo ajo bechú bueno una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte es la fórmula que necesitas continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo juana mejía albares bueno adelante te escucho juana si mire tengo mucha tengo parkinson si tengo mucho rigidez mucho dolor en las manos las manos desde los hombros hasta abajo si las manos y la la cara se me paraliza también si siento que se me cae la fijada y tengo que abrir tengo que respirar con la boca abierta esto me irrita mucho mi garganta si si me siento a veces hasta vida de mi cabeza si te entiendo mi cuello también me duele mi cuello ¿desde cuándo tienes parkinson? mis datos son movimientos involuntarios muchos movimientos que me agitan me cansan me agota si 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 tengo rigidez pero todo lo contrario es mucho dolor también bueno ¿qué edad tienes? ¿cuántos años tienes? de lado de la rodilla tengo tengo me duele mucho tengo un dolor ahí un calando muy fuerte si te entiendo no te preocupes a ver te voy a dar tu forma para que nos alcance el tiempo mira utilizamos lo siguiente utilizamos todo va a funcionar muy bien seca palo hierba de la gracia alucema rosa de china también también vamos a utilizar ginseng del sur y también romero fue así entonces seca palo hierba de la gracia alucema rosa de china ginseng del sur romero mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso ahora sí aceites de linaza naranja y omega 3 aceites de linaza estoy repitiendo de nuevo aceites de linaza naranja y omega 3 sería lo primero después acerola con vitamina C espirulina lisina menciono de nuevo aceites de linaza naranja y omega 3 acerola con vitamina C espirulina lisina una de cada una y se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a ti rodriguez que están bien todos bien me despido con una frase de Andy Warhol se dice que el tiempo cambia las cosas pero en realidad es uno el que tiene que cambiarlas hasta luego que esté muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias a ti rodriguez